Pues los banqueros están muy pero muy felices con la 4T y esto es muy muy interesante ¿no? Uno pensaría que el sector bancario le gustaría el regreso de los neoliberales y estos banqueros que dominaron Banco de México pero no, la verdad es que les ha ido muy bien con la 4T, han tenido muy buenas ganancias, muy buenas utilidades nada más en el año pasado, 2022, tuvieron ganancias por más de 200 mil millones de pesos únicamente en México y muchos de estos bancos incluso tuvieron más ganancias en México que por ejemplo en España o en Estados Unidos en ese sentido la verdad es que los banqueros quieren que continúe la 4T y bueno ahora sí ¿no? por ejemplo Citi de una manera muy clara señala que de entrada no ve competencia de que la oposición pueda ganar en el 2024 y que la verdad es que no le interesa y BBVA también señala que con cualquiera, con cualquiera, cualquier corcholata las cosas van a seguir igual ojo con el dato, o sea esa es una gran confianza al proceso interno de Morena y genera también a todos los aspirantes que bueno pues sí podrán tener ciertas preferencias determinado pero casi todos o prácticamente todos están muy convencidos de continuar las actividades políticas que impuso López Obrador bueno este mal nos va a contar Aaron Díaz, Aaron ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes Hola ¿qué tal Nacho? ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más bueno pues el día de hoy es sorprendente porque ya van dos bancos aquí en México que salen a respaldar a la 4T no de una forma política, ahora sí que a encuerarse casi casi a decirle, mandarles flores al gobierno mexicano pero sí a decir pues una que vamos bien, dos que no tienen ni siquiera probabilidades cercanas de ganar los de la derecha y además también a pues mejorar su punto de vista en cuanto al crecimiento del producto bruto es bastante interesante lo que dicen porque como saben este canal en realidad aunque de vez en cuando le metemos poquita política, hablamos aquí más que nada de economía y de finanzas, punto y es importante entender esta distinción porque aquí hacemos los análisis del punto de vista económico no del punto de vista político que sí, que Nacho, que Publio, que Mauricio, ellos pueden hacer el análisis político pero aquí tenemos la obligación de ver del lado económico a las noticias, al asunto entonces ¿cuál es el lado económico de las siguientes elecciones? de las elecciones de México en el 2024 normalmente cuando se va a considerar a un nuevo presidente en cualquier país existe una cierta incertidumbre por no saber si va a ganar el partido, el oficialismo el partido que ya está en el poder o bien si va a ganar los opositores si van a ganar por ejemplo aquí en este caso el PRI, el PAN, el PRD y toda la fauna de partidos políticos que se decían unirse al final esa sería la incertidumbre en México y que podría causar que eventualmente se deteriorara el peso mexicano porque los inversionistas dicen oye ¿sabes qué? pues mejor no es algo de México ¿para qué sigo invirtiendo ya? si no sé si Morena va a continuar a ver si ya conozco cómo gobierna Morena quizás pasó exactamente lo mismo cuando llegó el presidente Obrador al principio se asustaron porque no sabían sabían quién era Peña Nieto sabían quién era el PRI pero no sabían quién era Morena Morena llegó y resultó que es una joya y resulta que el peso mexicano se fortalece la economía va mejorando la inversión extranjera va incrementándose y pues dicen ok ya conocemos cómo se manejan ya conocemos que no les gusta la corrupción ya conocemos que no están dejando simplemente que se venga cualquier empresa energética y abusar de los mexicanos ya lo entendemos ya sabemos las reglas ya están claras ok pero esto vuelve de nuevo incertidumbre porque dicen ok si pierde Morena ¿qué pasa? me salgo del país mejor en lo que se calman las aguas normalmente se dan estos movimientos bueno pues ahorita están saliendo por eso les digo es importante también escuchar qué dicen los banqueros estos bancos que al final lo que le están hablando no a ti o a mí se le están hablando a inversionistas que tienen dinero ahorita en México y que se están preguntando ¿va a ganar Morena o va a ganar la oposición en el 2024? vamos a escuchar a dos opiniones distintas también vamos a ver cómo están mejorando sus pronósticos de crecimiento el primero de ellos creo que también bastante humillante es City Banomex ya que City Banomex antes de irse de México o antes de vender al banco están sacando su pronóstico su lectura acerca de las elecciones del 2024 recuerda esta no es politiquería ellos no están haciendo política ellos están viendo leyendo que están viendo que ven quién va a ganar punto así siendo muy pragmáticos Sergio Kurskis director del departamento de estudios económicos de City Banomex afirmó que las elecciones presidenciales de 2024 no tendrán un impacto a nivel macroeconómico y crecimiento ya que no se ve demasiada competencia desde aquí creo que ya empezó el tono humillante hacia la derecha si eres si eres partidario que en primeros siglos no sé qué haces bien de este video bueno quizás ya te diste cuenta que los economistas de derecha de los fachos son una bola de tontos y ya quieres aprender más de economía está bien bienvenido pero desde aquí ya empieza la humillación ¿no? ya están diciendo pues no o sea Moreno va a ganar contra quién compites el pronóstico de prácticamente todos los economistas es que va a haber bastante estabilidad macroeconómica y crecimiento normal como si fuera un no evento en el 2024 que de verdad yo sé que ellos lo están diciendo de manera profesional pero no se compitan que humillaron horriblemente a la derecha o sea están diciendo que las elecciones del 2024 deberían considerarse un no evento porque no va a cambiar nada dicen creo que va a estar tranquilo dado que no se ve demasiada competencia electoral o sea irrelevante cero a la izquierda el PRI el PAN el PRD el Movimiento Ciudadano en el 2024 entonces no va a haber un stress test en el 2024 sobre las credenciales democráticas de todo el mundo entonces en primer lugar City es lo que nos deja lo dice no hay competencia Morena va a ganar y no vemos que vaya a haber un cambio en el crecimiento un cambio en como la filosofía del nuevo del nuevo presidente o presidenta realmente va a continuar el nuevo plan va a haber continuidad ahora sigue el eslogan ahorita de Morena pero el siguiente que también salió el siguiente banco que también sale y ese es más reciente es BBVA que BBVA dice bueno ya sabemos que no va a ganar la oposición pero dentro de Morena habría uno que te debería hacer sentir inseguro y el jefe de BBVA Carlos Serrano está diciendo no va a ser muy bueno Morena inició su proceso para seleccionar a quien será su candidato a la presidencia de México y ninguno pone en juego la estabilidad macroeconómica del país y Juan Martes es el economista del jefe BBVA Carlos Serrano esto también debería ser algo positivo para la gente que apoya por ejemplo de este grupo si me lo preguntas a mí creo yo Marcelo Ebrard tiene una tendencia más tecnócrata yo también diría que Noronha sería un poquito más racio más extremista pero lo que está haciendo aquí desde BBVA dice no tranquilo todo va a continuar y eso debería ser algo también muy bueno para las personas que tienen su desconfianza en si Noronha sería un buen candidato o un buen presidente si terminaría convirtiéndonos en Venezuela pues los de BBVA te están diciendo que no que normalmente lo que se dice la percepción pues por el humor que tiene Noronha los demás pues si son un poquito más pacíficos ya no hablaré de quien más para no estar metiéndome a las preferencias electorales en cuanto al escenario político en nuestro escenario base no hay un candidato que ponga en juego la estabilidad macro en parte porque los candidatos del partido oficial han mencionado que habrá continuidad entonces es muy importante que durante estas pre-campañas o ya inclusive hasta en las campañas el candidato mantenga siempre la postura de que va a haber continuidad y más que nada en el sector económico es sumamente importante porque te están diciendo los mismos banqueros van a estar tranquilos no se van a asustar no se va a depreciar el peso siempre y cuando continúe lo mismo pero si por alguna razón empiezan a decir sabes que yo voy a hacer cambio no me gustan las políticas del presidente de André Manuel ya me cansé de estas becas ya tenés razón Xochitl Galvez tienen que ser temporales esto va a cambiar la percepción de los banqueros es importante entenderlo entonces desde ahí sale esto y también con última última cubetazo de agua fría les están diciendo que no ven problemas macroeconómicos al final del sexenio porque las finanzas públicas están sanas y digo debería ser un cubetazo de agua fría porque la mentira que repiten y repiten y repiten no se cansan de repetir que México está en quiebra que vamos mal que la economía bla 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 bueno te va saliendo BBVA a decirte que no bueno y por último también lo que se me hizo curioso y se me hace importante reconocerlo es que a pesar de que el único o los únicos que han dicho que México va a crecer al 3% este año es la Secretaría de Hacienda el presidente obrador creo que creceríamos al 4% mientras que casi todos los bancos han estado diciendo que vamos a crecer al 1% 1.5 quizás 2% los de BBVA corrigen ese error y aunque todavía no nos ponen en el 3% bueno de hecho si lo pusieron en el 3% voy a ser honesto si lo hicieron ya están diciendo que vamos a estar creciendo el producto bruto en un 2.4% se sube desde un 1.4% o sea un 1% extra de lo que estamos de hecho dicen que podríamos crecer hasta el 3% en caso de que Estados Unidos no entre en recesión económica es importante esto porque hace la pregunta México va a crecer más que Estados Unidos y la respuesta es sí en el 2023 y en el 2024 cubetazos de agua fría aquí a todos los de derecha puro cubetazo de hecho es tan importante e impresionante el crecimiento que este año se entiende que México va a crecer más que prácticamente todo el G7 no va a haber un solo país del G7 que le gane en crecimiento a México ni este año ni el siguiente y acuérdense que Alemania inició si fue en mayo fue en mayo inició mayo con una recesión económica oficialmente ya están en recesión y Alemania arrastró ya a la Unión Europea a una recesión económica ya están todos en recesión y México va a ser ese farol en un mundo de oscuridad de tinieblas donde no solamente no vamos a entrar en recesión vamos a seguir creciendo y vamos a crecer más que todo el G7 gracias a las políticas de la JT hay que decirlo así pero bueno espero que el video les haya gustado si fue así dijen ese like ese comentario compártan para que lleguemos a más personas les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye